¡Suscríbete al canal! Es que eres un sinvergüenzato pidiéndome 2 a las 4 de la mañana, ¿sabes? Joder, si ya saben cómo me pongo a la... No, no, iba fatal, perjudicadísimo Ibas, pero ya tú, romeando, buscando al Kalix en su jungla Que estaba perjudicadísimo, literal Joder, es que tenía ulti prender, ¿eh? Yo me acuerdo de que ahí había chicha en mi mente Sí, sí, ya, ya veo No sé, no sé ¿Crees que está bien en Letal Tempo? ¿Has probado o qué? No, iba a leerlo ahora, es verdad, a ver ¿Pero con Tristana es que es eso? A lo mejor alguno de los juegan hasta con Letal, no tengo ni idea A ver No sé A ver, Halo Blades mola mucho, creo Sobre todo contra Master Players Te los puedes literalmente permaquilear Bueno, no sé, es que tampoco sé si está fuerte Yo he leído el parche de Tristana Y me ha dado la sensación que al leerlo que está muy fuerte Pero claro Es un feeling Es adaptativa de damage, claro, no es rango Lo que te da en Letal Tempo Cuando lo tienes cargado Y aumenta el porcentaje dependiendo del attack speed que lleves Ya A ver si ya no tengo flash, no tengo nada, pero bueno, a ver Depende de cómo lo jueguen Si quieres me hacen hintear mucho No importa Solo ganan si la Letal Sale 25-0 De medio Puede ser, por eso No creo Uno para uno no creo, la verdad Estoy me acostumbro a jugar con Tally Blacks Las dejo reventadas al menos A cambio de mi vida A tener la pala antes, no sé ¿Se han gastado Letal Flash? ¿Se han gastado Letal Flash? No Pues yo cuando cae la full clear busco medio con flash Si la puedes tener a media vida O tres cuartos Si no tengo habilidades aún Mi cola ya con Jason al principio es chiste ¿Qué es lo más? Ah, vale 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 Ah Ah, vale Ah Un baforil ahora No Ahí no podemos pegar sin control En medio está sin clon ya No sé qué Nos pegamos ahí Yo creo que antes de ganar a medio no te irá ahí Pero a ver si no puedo tampoco asomar tanto sin flash Ay, payeso, quípenos Madre mía, jure, seguro mi ala dista Le he robado todo el campanito, por favor No estoy Me he robado todo el campanito Me he robado todo el campanito Me he robado todo el campanito, me he robado todo el campanito No, no puedo llegar a la vez que llegan porque me está pegando Yo tengo ulti ahora, puedo matarme yo si quieres Como falla todo el campanito Tiene flash ya Tengo flash yo ahora, mejor me la testeo Nada, puse a me lo gano, si me lo pulseas es perfecto Tengo que irme de aquí ya La testea mejor, no lo sé Ay, que pena Tiene el escudo del otro Se va a morir Es malo de cojones el este, el brown, te lo digo Me estaba poniendo nervioso Le estoy haciendo muchas cosas, bro Estarías orgulloso Puedes baitar al jarban y ahora te van a buscar Y estoy en el control Como me han visto Con towar salt incluido, como me gusta Vale, estoy dukeando Ay Ya, tío, que troll soy Dime que lo matas, vale Bueno, tío, a R A este... A ese no creo, ¿no? Uy, si me salta así Me ha vuelto a gankear el puto gato, tío Mira la karma Va a saltar seguro para robar al nuevo A ver, con el que tiene todavía Uff Tío, he fallado la E, que puta locura Ha flaseado a los dos Yo por mi, yo ve a la medio y ulteo a la de blanque Si, porque esta ya está jodido Ha flaseado karma también Coño, cabrón, si mira lo que me acaba de hacer No, no puedo pusear si el tío está trolling, claro No, no, pues mato arriba, eh Cuidado, mi Dios Perfecto, chicas Nada más que puseado No van a ganar mucho Han pasado cosas ahí, pero yo paso ya, tío No, no, suda, suda, en medio y ya está Cáganlo bien Yo no voy a jugar hasta dentro de 80 segundos la partida Se han sacado, que es lo peor Es que mira como Valor, ¿sabes? Sí, sí, qué loco En el equipo es Yo antes he ganado la única por eso, creo Hay como 70 waves en top, ve si quieres mirar Vale, ahí está Voy Sí, pero A mi ritmo Esto es que no lo mato ni mañana Yo puseo medio por ahora Yo tengo el tonto Tenemos 5 wavecrafts, ¿eh? Podemos ir a por eso si quieres Ah, no tienes nada Nah, ahí tengo el item Pero voy a puse alguna más Total, esto es solo Versus the wall Teniendo en cuenta ese single que estará por ahí Hoy va a ser la encarga de duro, tío Ahora me van a flamen a mi Nooo My fucking god Estás llevando a los dos Sí, sí Estoy muy fuerte Yo también Terry está abajo, es la única que va a la partida Uff, está mal aquí, ¿eh? Ya, ya, ya Estoy detrás tuyo Aquí Mira, Lilán por detrás, sí Con Zeri Tengo el eclipse Me voy a morir aquí, creo Bastante alucinante como Elorn le suda la polla Solo romea cuando no toca Ya Y en la puta fight que toca se pone a puta Acento a Kayleigh muriendo en el post Soy yo, soy yo Aquí quieren hacer focus Se puede tirar medio, ¿eh? Quizás Sí, le ganaba Le ganaba Sí, pero sí, pero Ay, fallaba la bola, tío Qué pena, tío Ahí Sí, tío Duro Bueno, con que no tiren nada Está perfecto Voy a apuchar Tiene pinta que ahora me es asquerosa Vale, no he estado mal, ¿no? No Lo que hace el Orn Yo Me pingué a mí encima, ¿sabes? Que tenía el Jharrán debajo de mi torre Ya, ya Me molaría no perder medio aquí, ¿no? Pero... Por favor Bienísimo, sí, tío Estoy llegando, pero no sé Me estarán viendo, yo creo Nah, es perdedor, es perdedor Joder, sí El problema es cuando a alguien y no tengo a mi equipo detrás para cubrirme, pues una free kill pero si no está lo de mi detrás bueno, free kill free kill si, pero, pero, joder con el flash puedes hacerte una triple me doy una kill me voy viendo esto oh que pena oh mamá podemos ir varones aquí incluso están todos unos chicos tengo tp si, pues yo haría varones y me lo pensaba mucho, el esglando tiene tp no lo puedo creer tío no, que feo vamos a buscar pelle aquí acabo de voltear yo con la pasiva del brown puedo hacer cosas se que no hay igual lo que acabo de hacer perfecto, me va a saltar Jarama a lo mejor ahí vamos, no te creo jugamos con mi ulti a poder ser a ver, teniendo en cuenta que este se va a morir tiene pinta de que no, de momento la isla liblan esta bien y empezad lo dices, estas loco cabrón esto ya es mucho, no? o si, no se ni nada, es muy loco yo soy muy inútil para el Nashor, por eso te digo no confío en mis capacidades vale, vale, vale me van a venir aquí seguro me van a venir aquí seguro ah, pues mira, me voy dale, este por dios no, madre que no es de blanco atrás ahí oh, que pena esta perfecto vete, vete, vete calvo no sé si tienen ward aquí eh porque le dan el ccdc este es tonto, el on seguro voy a matar a Carvan oh, esta aquí Harvan que puta madre tío, otra vez tienen ward aquí en todo me voy a volte a fear la otra a ver si esta no tiene cd igual va para ese no, si, si pero bueno 70 putas flexes de Harvan mirad al Harvan te tengo fear la de blanco no, falta el ultiodon 5 segundos para mi feo ultiodon ahí, pero a ver como le hacemos follow a eso no puedes pilar a alguien no se puede va, tengo el fort bueno aquí eh me jodas tío no, no me puto jodas no, estamos jodidisimos salma rarísimo tío las tf's si, no se esta cuando todo el mundo es fatal nadie sabe jugar con fidel literal es que no se que hace el on tío tengo una buena ulti aquí creo no, me han vuelto a spotear por fan no hay ward y me spotean que hace? no, pero antes vamos a ir a la ward vas a ver no, no, si acabo de usar no lo entiendo no, la verdad, la verdad cierto no se, igual tampoco te lo vamos a poder hacer por lo yo creo por esto tal como va dadonisimo muy bien si damos esto y ya esta y ahora van ahí no, no, no no, no no, 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 no es no, no no es difícil jugar con fidel tics eh la han destruido en serio es cuando tengo mi ultiapro no, si se han muerto todos menos yo yo si yo que quieres que haga mate a mi y es re harban encima pero bueno no es ulti para limpiar el gorro no creo que acabe no creo que acabe no me juro que si eh tío si quede con el alma no, 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 no va a tebermen va a matar a la levante un poco de combo pepi voy solo yo no podemos vale, vale vale, dale gg es tío venga venga tío, goy bien tío, tío, tío sal a EG hasta cierto punto porque mi partida está condicional desde el minuto cero porque me dice que vaya a guardearle allí está matroleado que constela está al menos no he sido yo se puede decir que estaba pegando tío es que era una locura no pegan jugarme ninguno pero no se el braun era muy malo tío es que era muy malo el braun un cero no lo que era y el rigor